Recordemos que cuando la aeronave cayó, alcanzaron a salir unos vivos, entre ellos salió un señor piloto al mando. Desde el fuerte militar de Tolimaida, mi primero Carlos Arley Gutiérrez, del podcast EJC, ha querido venir a conocer historias, a conocer un poco más del trabajo tan importante que hacen nuestros hombres y mujeres de la aviación del Ejército Nacional. Estamos acompañando a estos tres valerosos hombres que hoy nos van a contar una historia de vida, pero muy buena vida. Así es, el Ejército Nacional, a través de su división de aviación y asalto aéreo, tiene unos grupos élites muy importantes y vamos a darle la bienvenida. Mi Teniente Wolf, gracias por acompañarnos y por hacer parte precisamente de este podcast. Soy el Teniente Wolf Guerra Germán Enrique, hago parte de la compañía de búsqueda de rescate en combate. Llevo aproximadamente siete años desempeñando funciones en la compañía. También tenemos a Misargento Rojas. Misargento, cuéntenos, ¿quién es Rojas? Bueno, el Sargento Rojas, oriundo de Córdoba, Quindío, se desempeña como rescatista militar en la gloriosa aviación del Ejército desde hace trece años. Acá llevo trece años en este batallón, el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación, unidad élite a la cual pertenece la compañía de búsqueda de rescate en combate de la aviación del Ejército. Mi labor acá en esta unidad es entrenar rescatistas. Soy instructor de procedimientos tácticos de rescate. Como lo mencionaban ustedes al inicio de este podcast, son rescatistas militares. Esto compende realizar rescates en cualquier ambiente operacional, llámese selva, montaña, áreas urbanas, aguas abiertas o corrientosas. Entonces, esto requiere que el rescatista militar sea una persona íntegra, entrenada en cualquier ambiente operacional. Soy del Cabo II Carvajal Ortiz, orgánico, acá el del glorioso Batallón de Operaciones Especiales de Aviación. En el momento me desempeño como rescatista militar. Formo parte del equipo. Bueno, muchas gracias, mi Cabo. Mi Teniente, expliquemos un poco el CISAR, que además que son unas siglas en inglés, pero que realmente es búsqueda y rescate en combate. Sí, señor. El CISAR es Pondox General Rescue, que traduce la compañía de búsqueda y rescate en combate. De nosotros, como tal, nuestra misión principal es la parte de la evacuación de heridos a lo largo y ancho del territorio nacional en combate. Más que todo, principalmente. Pero tenemos la capacidad también de SAR, solamente la palabra SAR, que sería búsqueda y rescate o salvamento en la parte civil. Estábamos hablando, precisamente, de que ustedes han estado en este tipo de misiones en otros países. Claro que sí. Hace aproximadamente seis años fue la primera vez que la compañía CISAR participó en un apoyo humanitario o asistencia a un país hermano, como lo fue el país vecino Perú. Allá se logró la evacuación de 299 personas. Además, si bien recuerda el país, en esa época hubo una oleada invernal, o sea, por el fenómeno del niño, este país sufrió varios desbordamientos de ríos, esto pues inundó varios pueblos, mucha gente falleció. El país se declaró en estado de emergencia y ahí fue donde se activó dos equipos de búsqueda y rescate quienes viajamos a este país para brindar la asistencia humanitaria. ¿Cuál es la misión que les ha marcado o han llegado ustedes tres a trabajar en conjunto y que diga bastante complejo, difícil? Que usted diga difícil, pero se pudo, como dicen el demás. Bueno, pues misiones, cualquier cantidad, muchísimas, pero una donde estuvimos los tres fue una en el año 2020, plena pandemia, más exactamente el 21 de julio, fue la extracción, desafortunadamente, de compañeros de la misma aviación, una aeronave que cayó en el río Inírida, haciendo pues su misión de asalto aéreo, por diferentes circunstancias, cayó al río, o sea, un tapete de selva de cualquier cantidad de kilómetros y caer a un río, cayó a un río. No sé si es por cosas de la vida de Dios que quería que nosotros realizáramos esa misión ahí para que los encontráramos ahí, pero fue en el río donde cayó esa aeronave. Fue lo más difícil de ese rescate, mi tiente. Bueno, la verdad, eso sí ha sido una de las misiones más complejas que he tenido, porque nos tocó durar ocho días inmersos allá en la selva, para poder hacer la extracción primero de los cuerpos, con otros equipos de nosotros, y aparte, una aeronave, recuperar totalmente una aeronave de un río no es un trabajo fácil, eso fue una parte complicada, y aparte que teníamos en todo momento enemigo alrededor, gracias a Dios juntábamos con dos equipos de reconocimiento de las fuerzas especiales que nos estaban brindando la seguridad, que ellos hacían parte de la operación que estaban realizando en el momento, y se quedaron ahí, ya la aeronave, y de todo el equipo que fuimos. Cuéntenos un poco cómo reciben ustedes esta misión, salen, y cómo se empieza a desarrollar. Bueno, ese día, creo que mi teniente estaba de servicio, yo venía normal a mis labores diarias acá en la unidad, y nos dan la toma del conocimiento, la información de lo que había pasado, se perdió una aeronave, haciendo operaciones de asalto aéreo en el Mitu, se activa automáticamente la alerta para iniciar, bueno, a listar el equipo, quiénes son los que van, cuando, lo que se sabía era que se había perdido una aeronave en la selva, cuando nos dicen que la aeronave cayó al río, esto requirió hacer una reorganización, ya necesitábamos buzos, personal experto en rescate en agua, y pues ahí entró ya mi teniente, quien es instructor de buzos, e ingresé yo, que también pues tengo experiencia en ese tipo de misiones en aguas abiertas, y mi cabo Carvajal, quien para ese entonces era soldado, quien iba a la seguridad de los buzos, y de los demás rescatistas que nos acompañaron. Salimos aproximadamente sobre medio día para el Mitu, y a la selva como tal, hacia allá donde cayó la aeronave, ingresamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en selva ya está oscuro, ya está oscureciendo, pero había un poco de luz, y esa luz nos sirvió para al menos tratar de buscar los 6 cuerpos que hacían falta, porque si bien se salvaron 5, de los 16 que iban ahí, habían 11 que estaban, 11 que habían fallecido, de esos que fallecieron, de esos 11 flotaron 5, esos flotaron 5, y el resto pues todavía estaban ahí en el... Los que iban flotando, pues obviamente los comandos que salieron vivos los iban recuperando. Entonces yo le dije a mi teniente, mi teniente, no podemos esperar a mañana, porque el río se nos puede llevar algún cuerpo. Entonces aprovechemos esta hora que nos queda de luz, y automáticamente nos pusimos nuestros equipos de buceo, y empezamos a realizar la búsqueda y rescate de los cuerpos. Sí, ese río, pues gracias a Dios no era demasiado caudaloso, pero la aeronave, pues gracias a Dios no cayó como tal en toda la mitad del río, sino cayó a un brazo del río que obviamente tiene su corriente más mínima, y tiene mucha palizada, la aeronave cayó, tenía profundidad más o menos entre 4 a 6 metros de profundidad, siempre era complejo, Usted cuando ingresa a hacer una misión de buceo, usted prácticamente coloca su mano al frente y usted no ve, o es con el tacto. Entonces nos tocaba, nos tocaba por medio de unas... de unas... de unas... ceguetas y eso, llegar a un punto para tratar de ir soltando la aeronave que estaba amarrada, para ahí sí, cuando ya la aeronave la liberamos de todas esas palizadas, poder así realizar unos métodos de inflar unos tanques para poder llevar la aeronave a flota. Ese día de los 6 que estaban extraviados, logramos sacar dos, solo ese día, en esa hora que se aprovechó y se ingresó, uno de ellos fue mi primero, uno de los que hacía parte de la tripulación, recordemos que cuando la aeronave cayó, alcanzaron a salir unos vivos, entre ellos salió el señor piloto al mando, el piloto como tal, quien acompaña al piloto al mando, ese sí falleció automáticamente por el golpe en la aeronave, y los dos tripulantes no aparecían, o sea, no aparecían dentro de la aeronave, ese día encontramos uno de ellos, y el otro al día siguiente, junto con los otros tres comandos que hacían palo. ¿Cómo hacen mis sargentos precisamente para poderlos sacar? No, pues, como decía mi teniente, en un agua tan turbia que no se ve nada, pues tiene uno que entrar con linternas y palpar, tocar, lo que hace uno es que prácticamente tiene que poner la cara en el suelo, o en la estructura de la aeronave, en el caso tal de la aeronave que estaba en el agua, para usted poder encontrar algo, inicialmente, pues uno revisa su equipo, que tenga la cantidad de oxígeno necesaria para ingresar, y el buzo instructor o el buzo líder le dice a usted, tiene 15 minutos para bucear, obviamente no se puede pasar esos 15 minutos, porque está violando sus medidas de seguridad, entonces se ingresa, uno va amarrado, la persona que está arriba lo tiene que tener usted con una cuerda, porque, pues por si se queda enredado, o por si el río se lo lleva a la corriente, pues él siente el jalón, y lo que hace es que lo trata de recuperar, si uno encuentra algo, pues le da unos tirones a la cuerda, y el buzo quien está arriba lo recupera, me pasó con un soldado, que todos allá, el que cayó y se dio cuenta que estaba vido bajo el agua, salió, la mayoría salieron, por esta puertilla que ustedes ven acá, que es la puertilla del tripulante, por ahí salieron, y uno de ellos confundió, esta parte que ustedes ven acá, el cono de cola, lo confundió, acá hay una puertica, donde los señores tripulantes guardan, las maletas, sus bolsos, el soldado confundió el ingreso, a este con un cola de aeronave, con esta salida, eso me impactó, porque, pues como les decía, yo estaba buscando con mi linterna, palpando, y, era preciso, era lo último que nos faltaba, por encontrar, y no aparecía, entonces lo que hice yo fue, voy a mirar ahí en el cono de cola, de pronto, de pronto hay algo ahí, o como pues también estamos tratando de recuperar, pertenencias, fusiles, material de guerra, entonces lo que yo hice, fue que metí un poco mi cabeza, porque por el equipo que tenía, no podía entrar completamente, y, mandé mi mano, y al mandar mi mano, yo toqué esta bota, esta huella de la bota, y yo dije, o son unas botas de los tripulantes, porque ellos guardan cosas ahí, o es una persona, pero entonces cuando, me estiré un poco, y me fui más arriba de la bota, ya toqué, una pantorrilla, yo dije, ahí hay un, cuerpo, hay un cuerpo, eso me impactó, yo salí, a superficie, ahí lo ve, porque ahí ya no se iba a ir, porque pues, estaban un cono de cola, y yo le dije a mi teniente, mi teniente, ahí está el que nos falta, eh, y por qué se salió, me dijo mi teniente, pues hombre, es impactante, porque yo cuando lo vi allá adentro, yo dije, lo primero que me vino a la mente fue, si hubiera salvado, si hubiera salido por la puertilla del tripulante, sí, pero pues desafortunadamente, allá quedó, falleció, y pues, esas son cosas que le impactan a uno, ya mi teniente me dijo, respire, cálmese, mira a ver si lo puede sacar, lo que yo hice fue que, bajé nuevamente, y pues ya con cuidado, lo saqué de allá, y otra cosa que me impactó, fue que él tenía, o sea, como decir, la camisa, o sea, tenía, se miró esta parte, o sea, el armamento, la camisa, el camuflado le quedó acá en el cuello, o sea, él intentó quitarse el armamento, para poder salvarse, pero pues, donde estaba, no, no pudo soler, y menos con el armamento en el cuello. Pues definitivamente, el entrenamiento aquí, es donde se hace presente, y felicitarlo señores, es una unidad élite, como lo decíamos, mi primero, es lo mejor de lo mejor que tenemos, en nuestro glorioso ejército nacional. Bueno, mi primero, muchas gracias por esta invitación, estar aquí, asoleándonos un poquito, así es lo muy importante, pero contar estas historias, y escucharla de parte de ellos, es impactante, también es gratificante saber, que hay historias, miles por contar, y eso es un abrebocas, que le vamos a tener a nuestros seguidores, pero, no siendo más, nos despedimos, con nuestro lema victorioso, patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es, Polonia. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.